No podemos ganar que la cosa es el Señor No nos llevo a la que se siga en el rey No podemos ganar la ventana, la ventana, la ventana La ventana, la ventana, la ventana Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Pongo su mamá, no puedo más de la noche de ese dolor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La alegría! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vosotros, mi única pasión! No podemos parar que la cosa es que se voló No la puse como nadie, no es el estilo que se despejó No es por la nada, de la buena, de la mañana Y la alegría para terminar ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Vosotros, mi única pasión! No podemos parar que la cosa es que se voló No la puse como nadie, no es el estilo que se despejó No es por la nada, de la buena, de la mala Y la alegría para terminar ¡Dale, no! 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 No podemos parar que la cosa es que se voló No la puse como nadie, no es el estilo que se despejó Gracias.